Buenas tardes, para mí es un increíble placer estar aquí en esta sesión de SPA representando a la presidenta Yasmín, una gran líder, la verdad un ejemplo a seguir en todas las áreas, como mamá, como maestra, voy a tratar de dar mi mayor esfuerzo para que ustedes se lleven las mejores enseñanzas del día de hoy, porque pues nuestra presidenta, como se los acabo de decir, es una líder, es una mujer extraordinaria, se calificó para una capacitación especial y bueno, en este momento ella está justo en esa capacitación para seguirnos enseñando cosas más extraordinarias. Y bueno, pues el día de hoy aquí estoy acompañada de mi amiga Mirna, tenemos pocos días de conocernos, es una mujer extraordinaria, la invité para hacerse un SPA porque es muy disciplinada en tomarse la nutrición, tiene un testimonio increíble con los productos y bueno, nos toca la parte de lo que son los faciales. Fíjense chicos que es bien sencillo, es bien fácil hacerlo desde tu club de nutrición, lo puedes hacer en hacer fiestas SPA, tiene muchas, muchas herramientas como utilizar nuestros productos. Yo en lo personal estoy utilizando toda la nutrición, a mí lo que me ha ayudado demasiado es en reducir las manchas de mi cara, porque pues bueno, yo me enfermé de problemas de riñón, por eso inicié yo en Herbalife, porque tenía ni mi tercer grado, tenía problemas del riñón, muy, muy severos chicos. Y bueno, afortunadamente conocí esta nutrición y mi piel era negra, totalmente negra, estaba yo muy mal. Al día de hoy pues les voy a compartir el testimonio que llevamos de los retos hasta ahorita, pero anteriormente pues ahí tengo una foto donde pues mi piel se veía totalmente oscura, maltratada, pero sobre todo por todas las toxinas que mi cuerpo estaba despidiendo por los problemas del riñón. Ajá, y bueno, pues tanto la nutrición por dentro me ha ayudado como por fuera. Yo adoro esta nutrición y pues ahora de que estamos en los retos me he disciplinado más y es bien importante cambiar hábitos alimenticios. Es bien importante tomar agua. Fíjense que tenemos distintos limpiadores, pero también limpiadores por dentro. Esto lo debemos de combinar con una limpieza digestiva bien importante. Este limpiador cítrico tenemos para la piel de normal a graso y de normal a seco. Ajá, ¿cómo vas a saber? Yo te voy a dar un tip. ¿Cómo vas a saber qué tipo de piel tienes? En mi caso yo tengo piel mixta porque también existe la mixta, pero en la mixta es un poco más grasa. La parte de la té es más brillosa. Ajá, la mía es más brillosa y esto de aquí es un poquito más seco, por eso es mixta. Ajá. La seca es cuando te sales de bañar y sientes tu cara así totalmente respirada, así totalmente como un cartón. Esa es la seca. Entonces tú ya sabes que debes de utilizar el limpiador de sábila. Y si tu piel es mixta, te recomiendo que uses el limpiador cítrico, es el que yo utilizo. O si tu piel es grasa, ¿cómo te vas a dar cuenta? Te sales de bañar y ves que tu piel está totalmente como si te acabaras de poner crema, ¿vale? Muy, 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 muy brillosa, ¿vale? Entonces ese es el que debes de utilizar. Y bueno, son los que yo utilizo acompañados de una nutrición digestiva también para ir limpiando. Yo tomo el ponche, la fibra, el probiótico, el aloe y acompañado, claro, de una buena nutrición. Fíjense que los retos a mí me han ayudado espectacular. Incluso he cambiado toda mi manera de vivir, de hacer ejercicio. Yo no hacía ejercicio y eso pues me está ayudando demasiado. Ok, bueno, vamos a hacerle, iniciarle a Mirna a hacer su facial. Quiero que la observen bien. Mirna tiene un problema de cáncer de mama. Su piel por consecuencia se deshidrata. Su piel está teniendo variaciones, pero aún así fíjense que tan increíble es la nutrición. Ella tiene, ¿cuánto se dice? 63 años tiene Mirna. Y fíjense que aún así su piel no está tan maltratada. Ajá. Pero porque se toma, ¿qué? La nutrición. Pero imagínense, ella se va a hacer por primera vez este hermoso facial. Por eso, obsérvenle bien cómo tiene sus líneas de expresión. Miren, todo, 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 obsérvenla. Porque al final les vamos a mostrar cómo va a estar ella, ¿ok? Cómo vamos a ir llevando el proceso. Ok, pues bueno, vamos a pasar a humedecer un poquito su cara. Este limpiador cítrico. Este limpiador cítrico tiene vitaminas. También le ayuda a sacar todas las células muertas de su piel, que es bien importante. No tengan desconfianza en ponérselo. Mucha gente dice. Mucha gente luego nos dice que es que tengo piel delicada. Mi piel es muy sensible y no puedo usar cualquier tipo de crema. Esta no es una crema parquera. Estos no son unos limpiadores parqueras. Estos son especiales, sin químicos, con los mejores nutrientes, avalados por los mejores médicos en la piel. Entonces, ten la confianza al 100% en ponértelo. Fíjense, tuve el caso de una clientecita que utilizó otro tipo de faciales químicos y le quemó su cara. Se la chichorranó como si... Imagínense. Y con esto le ayudé. Le ayudé demasiado. Vamos a aplicar. Vamos a... Utilicen estos dos deditos, por favor, porque son los que menos fuerza tienen. Ajá. Son los que nos van a ayudar porque muchas veces amamos y nos tallamos así la cara, nos la maltratamos todo, no nos queremos dar cinco minutitos. Y fíjense que el órgano más importante es la piel. Es el órgano más importante que nosotros tenemos, nuestra pielecita. Y no la cuidamos. Entonces, por eso Herbalife pensó en todo esto. Ajá. En ponernos... Estas maravillosas, increíbles, les digo yo que es un este... Una cirugía sin... Ajá. Es una cirugía sin... ¿Sí? Porque esto te va a ir limpiando, quitando tus líneas de expresión. ¿Cómo sientes, Mirna? Sí. ¿Fresco? Muy bien. Un poco fresco. ¿Y qué tal su aroma? Muy agradable. Sí, muy agradable. Fíjense que esto es para relajarnos también. Bien. Yo te invito a que lo combines en tu club de nutrición. Empieza a lo hacer por ti. Empieza a cuidar tu piel. Es bien sencillo. No necesitas este... Pues mucho. Si te das cuenta, un espejito para que pues los clientecitos se vean. Porque algo bien importante. Los faciales son para todo. Para todo. No nada más para las mujeres. Porque luego me dicen, oye, ¿también los hombres se lo pueden realizar? ¡Claro! Todos tenemos piel. Ajá. Miren, vamos a esperar un poquitito. Todos, todos tenemos piel. Todos necesitamos limpiar nuestra piel, el órgano más grande. Ajá. Y pues bueno, tenemos algo posteriormente que adoro yo, tónico con romero. Pero este trae vitaminas, trae manzanilla, cierra los poritos, todo lo podemos usar. Fíjense, un tip que les voy a dar también de este. Durante el día, la piel se deshidrata mucho. La piel está expuesta al sol y luego no sé si de repente ahorita los cambios de temperatura están muy severos. De repente frío, de repente calor. Y siente uno la piel así. De hecho, yo combino mucho el CR7 ahorita, en estos cambios de temperatura. Porque aunque a veces haya frío, se deshidrata el cuerpo. Entonces yo estoy acombinándolo mucho con el CR7. Y este lo cargo en mi bolsa y de repente, ay, yo creo hasta mi piel dice gracias. ¿Por qué? Porque se va hidratando. Entonces yo te recomiendo muchísimo que este lo utilices durante el día. Que te des unas dos rociaditas, ahí de vez en cuando, ¿ok? Bueno, pues, este, tenemos también dos tipos. Ajá. Uno es el esfoliante de arándanos para quitarnos los puntitos negros, quitarnos todas esas toxinitas que tenemos de más. Ajá. Y tenemos la mascarilla limpiadora, la que a mí me ha ayudado, bueno, todos los productos, pero en especial la mascarilla, porque la mía era, pero una mascarilla negra. Ajá. Y esta, pues, me ha limpiado, me ha aclarado mi piel. Fíjense que algo bien bonito que me pasó el día de ayer, contacté por las redes. Yo era una de las que decía, es que ¿cómo contactarán por las redes? A mí se me hace muy difícil, por más que publico y publico y no me llega nada a nadie, ¿no? Y fíjense que ahora el profe, bien sabio, pero a veces somos necios, nos dice, él cada ratito nos decía, renueva tu testimonio, renueva tu testimonio. Y pues como que medio le hacíamos caso y como que no, ¿verdad? Pero ahora con los retos me propuse hacer los cambios. Y fíjense que ya cerré dos mayoristas de las redes, dos. Y me dirán, bueno, ¿qué estás haciendo? Nada más cambiar mi salud, cambiar mi físico, cambiar mi piel. Esos los contacté por las redes y no es que ellos me mandaron mensaje. Ayer algo también bien bonito me contesta un chico y me dice, oye, yo quiero inscribirme contigo. Dice, yo soy de Hidalgo, me puse a revisar tu perfil y no puede ser posible que del año pasado te veías más gordita, te veías más grande, te veías más acabada y ahora te estoy viendo y te ves mucho más joven. Yo quiero inscribirme contigo. Y fíjense que eso es algo bien bonito. Bien padre porque pues sí he cambiado mis hábitos alimenticios, pero bien importante he utilizado también la nutrición por fuera. Porque pues luego las patitas de gallo no se nos tienen que ver. Les digo, yo a mis 41 años me siento espectacular, me siento increíble y casi nadie me cree la edad. Eso es lo más bonito. Y bueno, esta se recomienda que lo pongamos un día a una y un día a otro, ¿ok? Cada tercer día. No te vas a poner así cantidades y te das cuenta con muy poquitito, ¿sale? Te duran tus cremitas. Tampoco no las vas a querer hacer reclir con muy poquitititas, ¿eh? No. Lo suficiente para tu piel te va a durar y lo más importante que te va a ayudar a limpiar. El día de hoy le vamos a poner la mascarilla. Ajá. Le vamos a poner la mascarilla de menta. Ajá. Vamos a limpiarle el que le pusimos, ¿ok? Y vamos, yo me ayudo mucho con estas duellitas. Cuando llego a hacerlos en las casas, pues sí me permiten pasar a sus, que se vayan a enjuagar ellas. Pero cuando lo hacemos aquí en el Club de Nutrición, que recuerden que esto lo podemos hacer en cualquier lugar. Lo importante es que la piel se mude, ¿ok? Y yo me ocupo mucho de estas duellitas. Una cinita, agüita, ojo, bien importante. Ocupen agua, este, purificada. Porque, pues, la de la llave ya trae muchas toxinas también de porcina, ¿no? Pero, pues, si no está en tus posibilidades, no te preocupes. Las cremitas te van a ir dando y te van a ir dando los beneficios. Ajá. Te van a ir dando esos beneficios para que tu piel no te maltrate. ¿Vale? ¿Cómo siente? ¿Bien? No, es que Mirna va a quedar como nueva. Dice Mirna, déjeme como nueva, no me pierda esta oportunidad de probar esta increíble nutrición. Bueno, miren, ¿se dan cuenta? Es muy poquitito lo que le vamos a poner. Ajá. Esta, vean su color. Vamos a esperar a que se seque. Ajá. Bien importante. Este, no, no lo pongan cerca de los ojitos porque es una piel muy delgadita, muy sensible. Ajá. Entonces, esta se pone así, dejamos un huequito. ¿Ok? Igual, con su dedito lo vas despegando y vas despegando todo, todo, todo. Bien padre. Ah, también colágeno. Les recomiendo muchísimo el colágeno, chicos. Ajá. Tomen su colágeno, el colágeno nos ayuda a rejuvenecer más. El colágeno también, este, les va a ayudar a las articulaciones. Fíjense que algo que también a mí me pasaba mucho, se me caía el cabello. Y con el colágeno, igual, me ayuda demasiado. También, eh, estos descoliantes, te los puedes poner en el cuello, en las rodillas. Eh, yo tenía, como lo que le conocen algunos giotes o manchas blancas, en mis brazos y en mi cara. Y me empecé a lavar con esto y ¿qué crees que se me quitaron? Ya no tengo, se me quitaron. Entonces, tú lo puedes hacer antes de bañarte, ajá. Te puedes poner en el cuello, te puedes poner en tus coditos, en las rodillas. Te lo puedes poner en donde tú quieras, ¿ok? En donde tú quieras va a quedar limpiecito, suavecito, hidratado. Eh, se va a ir nutriendo y se va a ir limpiando su piel, lo más importante. Ajá. Y bueno, igual, vuelvo a repetir, muchos me dicen, oye, pero, ¿me puedo nada más poner este no tomar la nutrición? Le digo, si quieres tener resultados extraordinarios y espectaculares, lo más importante es la nutrición. Porque muchas veces las manchas no salen por problemas de hígado graso, por problemas de riñón, como en mi caso. Ajá, problemas hormonales. Porque luego, este, veo comentarios en el grupo de mujeres que estoy, vi un comentario de una chica que estaba preocupada porque de repente le estaban saliendo manchas. Ajá. Entonces, ahí es importante hacer una limpieza digestiva, pero igual combinado. O sea, los dos de la mano. Ir de la mano y eso les va a ir, pues, ayudando. Ir teniendo mejores resultados. Entonces, yo los invito. Ahorita, no sé, chicos. Si alguien se está haciendo su facial, a ver si alguien se está haciendo su facial, tienen invitaditos. Porque recuerden que lo más importante es tener invitados. Cada que nuestra maestra nos dé esta clase, los días martes a las 5 de la tarde, tenemos que tener un invitadito. Tenemos que tener quien escuche la información porque nuestra maestra es una especialista en toda esta nutrición. Así es que no debemos de faltar todos los martes a las 5 de la tarde. Y, bueno, así tenemos cosas muy, muy, muy especiales, muy bonitas. Muchas felicidades a todas las chicas y chicos que se están dando la oportunidad de ponerse ahorita sus faciales, que se están dando la oportunidad de estárselos haciendo. En verdad, es la mejor nutrición. Y, bueno, aprovechen toda la plataforma, toda la plataforma, chicos, de quienes estén en el reto, aprovechenla. Déjenme contarles un secreto. Nosotros participamos con mi hija, participamos en Cocinando. Nos ganamos el primer lugar. Y yo le dije a mi hija, tenemos club, pero mi esposo nada más tenía. Yo me dedicaba a hacer venta cerrada y seguimientos. Y le digo a mi hija, tenemos dos opciones. Nos comemos todo el producto o abrimos un club de nutrición. Las ganancias son para ti. Claro, los puntos para mí porque es menor de edad. Le digo, pero las ganancias para que empieces a ver lo que es el negocio de la hija. Tiene 11 años y no lo pensé ni dos veces. Este club lo inauguramos el día de ayer. Y en verdad les doy un tip para que participen en todo, en todo, en todo. Y abrimos el club, está bien comprometida mi hija, te paras súper temprano. Nos venimos juntas, le ayudo. Y estamos haciendo el club de nutrición a todos. Y es algo bien bonito. Así es que aprovechalo, aprovecha, miren. Saluda, mi amor. Hola, ¿qué tal? Entonces, ah, miren, ya le acercaron su colágeno. Otra cosa, chicos, ¿cuándo vamos a saber cuando la piel está muy deshidratada? Si se dan cuenta, miren, se le secó muy rápido a mi hermana. Miren, muy, muy rápido. Ya queda muy poquitito en esta parte de aquí. Pero a ella todo esto está muy, muy, muy deshidratado, ¿sale? Entonces, así te vas a dar cuenta cuando a tu piel le hace falta la nutrición. Y ¿cuándo ya la debes de quitar? Cuando ya esté seco, ¿sale? Ya la tienes que quitar, la tienes que retirar. Las personitas que ya utilizamos, ya tenemos tiempo utilizando esta nutrición. O igual, si nos tomamos la nutrición interna, tarda más de secar, tarda mucho más y ocupa menos producto. Entre más pasas el tiempo, ocupas menos producto. Ajá, y te vas a ir dando cuenta. Bueno, si alguien ya se le secó como a Mirna, ya pueden lavar. Ya se pueden ir este, ya pueden quitársela, retirársela, ya se le secó. Van a sentirse así como retiraditas. Pero es porque su piel requiere nutrición. Requiere nutrirse más su piel. Entonces, tomen CR7, colágeno, esto les va a ayudar mucho más a gente de su piel hidratada. Fíjense, también algo que aprendí, que cuando hay una bacteria intestinal, también la piel se deshidrata demasiado. ¿Por qué? Porque esa bacteria nos permite que absorbamos los nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Por eso tomen probióticos. Y con todas, todos, todos sus faciales. ¡Wow! Puras chicas hermosas y chicos guapos. ¿Vale? Vamos a ver pura gente guapa aquí en Herbalife. Que nos digan, oye, ¿qué te estás haciendo? Que los años no pasan por ti. O igual, ¿no? Fíjense que a mí me dijo una amiguita que tengo contacto con ella. De la secundaria. Y me dice, oye, Verónica, creo que cada día que pasa te pareces más de cuando íbamos a la secundaria. Eso es más bonito. Así es que es bien importante que nos pongamos toda la nutrición. Ahorita yo le estoy aplicando la de día. También tenemos de noche, chicos. ¿Vale? Tenemos la nutrición de noche. ¿Cómo va sintiendo mi mamá? ¿Sí? ¿Qué sientes? ¿Qué necesitas? Fresca. ¿Fresca? Miren, vean cómo se está limpiando su carita. Mirna es blanquita y su piel se le veía un poco oscura. Ajá. Miren. Ajá. Vean. Que no quede ningún residuo, ningún residuo. Bien limpiecito, bien hidratado. El agua que sea así de garrafón, o sea, así directa al tiempo. No la caliente. No usen agua caliente. El agua caliente maltrata mucho la piel, al contrario de la agua fría. El agua fría te ayuda a igual ir recubeneciendo, cerrar poros y también a que tu piel no se enplacine tanto. Bueno, hazlo con mucho amor, piérete, consiéntete. Ajá. Dame un tiempecito para ti. ¿Vale? Bien. Qué hermosa le está quedando su piel. Chicas, ¿cómo van allá? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que súper bien. Igual estén quedando bellos, bellos, bellos. Ok. Bueno, posteriormente vamos a poner este tónico de romero. ¿Para qué? Porque ya abrimos la pielcita, ya sacamos todos los poros, abrimos los poros, sacamos todas las células muertas. Fíjense. Vean. Y Mirna dijo, pero como me dijiste que me ibas a hacer un facial, me lavé mi cara antes de venir. Y miren, alcanza, no sé si se alcanza a ver, lo negrito son las células muertas. Es bien importante que a tu cliente le enseñes cómo queda, porque como les acabo de repetir, ella se lavó su cara. Y miren. Ajá. Miren, vean las líneas de expresión y todavía no aplicamos todos. Vean cómo le está reduciendo. Miren qué hermosa le está quedando su piel. ¿Vieron? Qué preciosa le está quedando su piel. Entonces, sí te recomiendo que utilices una cilita para que vean ellos cómo queda el agua. Y vuelvo a repetir, es las células muertas que tienen ahí. Porque el jabón allá que luego existe allá afuera, lo único que hace es lastimar la piel, tapar poros y hacer más daño. ¿Ok? Cerramos ojitos. Miren, le puedes hacer así unos toquecitos, respire misma para que se relaje. Ese tiene romero, manzanilla. Miren, está bien rico y delicioso. Ajá, miren. Miren qué rico. ¿Qué tal el aroma? Muy bien. La vamos a mandar bien relajada. ¿Vale? Miren, tómese su colágeno. Ajá. Su colágeno para que igual siga estéril. Al final, vamos a dejar un tiempecito si alguien tiene alguna duda. Yo les pongo promoción en el club. No falta desayunar toda la semana su desayuno especial con proteína. Les hago un facial gratis. Ajá, yo les pongo esa promoción. También lo manejo el básico en 75 pesos o el completo en 100 o 120. Ajá. Pero a mí lo que más me gusta en el club de nutrición, manejarlo gratis. Y igual ya de ahí, después se compran sus paquetes. Lo prueban una vez y se están comprando sus paquetes. Y aparte, porque como se están tomando la nutrición con proteína, están combinando con esto. Al final de la semana, les hago su facial. Las concientes y los concientes. Y les hago su facial. Entonces, igual, tú puedes hacer eso. Puedes iniciar por lo básico. Aquí, pues, ya tenemos de todo. Pero lo básico viene así. Viene este. Ahorita te explico para qué es. Tiene tu tónico. Tiene la de noche. Ajá. Tiene así tu básico. Entonces, puedes iniciar con lo básico y posteriormente ir comprando poco a poquito tus demás productos. Ajá. Y bueno, pues ahora, fíjense, este gelecito me fascina, me encanta. Porque no sé si han notado luego gente que tiene unas ojeras muy marcadas por los problemas que se desvelan, cansancio, la edad, o que bajan de peso con dietas allá afuera distintas. Y quedan como gelatina no solo su cuerpo, sino también sus ojitos, su piel. Se pone plácida y aquí se les hace unas bolsas muy grandes. Este les ayuda a reafirmar. Por eso les digo que todas nuestras cremitas, nuestra línea de skin, es una cirugía sin pistulio. Ajá. Miren. Este se pone en esta parte de aquí, en sus ojitos, en todo esto de aquí, lo vamos a poner. ¿Ok? Pero antes vamos a ponerle... ¿Dónde anda? Aquí está. Este, antes de ponerle ese, le vamos a poner en líneas de expresión. Ajá. Este, en siete días está comprobado que se quitan las líneas de expresión. Se te reducen como no te imaginas. Por eso yo les doy la garantía en el facial. Si no tienes resultados en el momento, ni te lo cobro. Cuando hago las fiestas, digo, ni te lo cobro. En verdad. Porque antes les tomo una foto y una foto al terminar. ¿Y qué creen? Que no he regresado nada ni he regalado nada. Y de que no les gustó. Al contrario. De ahí, hago ventas de paquetes cerrados. Voy haciendo, inclusive de ahí salen distribuidores. Tengo distribuidores de puras fiestas que les fascina y quieren hacer puros faciales. También lo pueden hacer. ¿Sale? Este te reduce tus líneas de expresión. Es increíble. Es espectacular. Este ocupa solo un poquitito. Miren, lo vamos a poner aquí. Ajá. En esta parte de aquí. Y aquí, miren, bien importante. Si le ven a Mirna, miren cómo tiene aquí Mirna un poquito caído. Ajá. Y le vamos a poner en esto de aquí. Ok. Igual le vamos a untar así poco a poquito, suavecito. Algo que también aprendí de nuestra presidenta, que le estiremos aquí un poquitito para que se absorba más. Ajá. Pequeños, pequeños, pequeños toquecitos. Miren, aquí bien suavecito. Igual, miren, vayan estirando. Porque esta parte de aquí, miren, se llega a como a marcar ya, miren. Entonces, si nosotros le levantamos un poquitito, ajá, un poquito que le levantemos para que entre bien, ¿vale? Miren. Miren, estiren, 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 le dice nuestra presidenta. Vamos a ayudarle con las estiraditas. Ajá. Miren, acá igual. Vamos a estirarle un poquitito. Ajá. Ayudarle, porque luego aquí se hacen las líneas, se van ahí. Ajá. Y pues yo, en lo personal, también me lo llevo a poner en los labios. Ajá. Miren aquí, todavía tienen las solititas. Vean, hasta se le están levantando sus pómulos, miren. Vean. Ajá. Miren. Ay, va a quedar como nueva, miren. Ajá. 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 Miren, miren, y bueno, ahora vamos a poner el contorno de ojos, el que nos va a ayudar a las bolsitas. Igual, solo un poquitito, en esta parte de aquí, hacia afuera. Ajá. Hacia afuera. Con mucho cuidado, que es muy delicada esa parte de la piel, muy suavecita, por eso se llega a que se vea. Se va a colgar porque es muy, muy, muy delgada. Levantes, abra sus poquitos, miren. Eh, vamos a ver si va a pedir, va a pedir, va a pedir, ajá. Le pedimos que vea hacia arriba, ¿para qué? Para que entre, quieren, en todas las bolsitas, miren, de aquí, del huesito. Ustedes van a sentir el huesito. Van a sentir todo, todo, todo el huesito, en toda la orillita del huesito, miren. Ajá. Ustedes van a ir sintiendo ahí en el huesito, ¿sale? En todo, en donde no pusieron mascarilla. Ahí es donde ustedes lo van a hacer. Tome su colágeno, miren, para que salga rejuvenecida. Ajá. Y bueno, de este, tenemos de día y tenemos de noche. Lo recomendable es que nos lo hagamos por la mañana y por la noche. Es bien rápido y es bien sencillo. Es lo más práctico. Aquí, pues, porque le damos atención a Mirna, les estamos explicando. No, pero es bien rápido y bien fácil. Chicas, nunca se duerman con maquillaje. Por más que lleguen tres de la mañana, que lleguen a la hora que lleguen, les recomiendo que, por favor, cuiden su piel. Tapas tus poros, como, pues, usamos un poco, que el rim, el delineador, maquillaje, cosas así. Eso va a maltratar tu piel si tú te vas a la cama así y vas envejeciendo. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas en la noche, por favor. Porque también tenemos nuestro hidratante de noche para los ojitos. Este es una maravilla, este increíble, este me fascina. Bueno, todos me encantan. Pero este lo ponemos en la noche. También tenemos lo que es la crema humectante de día, factor solar 30. Esta nos protege de los rayos solares, nos protege del polvo, nos protege de la tierra, de todo, 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 desde los contaminantes. Bien importante que la utilicemos en la mañana. Después de hacernos ya todo lo que les estoy explicando, tenemos que poner este para proteger nuestra piel. También tenemos el de noche. Les voy a dar un clip de lo que yo estoy haciendo con este en la noche. En la noche pongo un poquito, en la palma de mi mano un poquitito, y le pongo un poco de gel de aloe. Le pongo un poquito y hago la mezclita de los dos, el gel de aloe. El gel de aloe me encanta también para la piel, pero ese solo lo puedes utilizar en la noche. Yo lo comino con este. Entonces pones el gel de aloe, pones este y te lo pones en toda la cara. Y se siente súper espectacular. A ello he visto muy buenos resultados. Te paso a decir, si te lo quieres ver aquí, punto, revuelto. Pero solamente en la noche, ¿ok? En el día no es recomendable que te pongas el gel de aloe en la carita. Para eso tenemos los especiales, que es factor solar, tienen vitaminas, tienen proteínas. Y como te acabo de decir, todos nuestros productos no se afectan, no tienen químicos. Todo es natural, todo es para todo tipo de piel, hasta para la más, 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 más sensible. ¿Vale? Bueno, ¿cómo va viendo Mirna? ¿Cómo la ven? Veanla, vean los resultados. ¿Vale? Vean, miren. ¿Ok? Y bueno, no se les olvide también poner cada tercer día uno, otro, uno, otro. ¿Ok? Cada tercer día lo pueden hacer los chicos que tienen acné. Les recomiendo muchísimo esta. Bueno, todas. También para ellos, el gel de aloe así, como les digo, les ayuda muchísimo. Pero pongan un poquito más de cantidad de gel. El gel también, bien importante. Pónganselo así directo en el granito. Igual si un barrito o algo mínimo, pónganselo. O sea, ya es muchísimo así, mucho acné. Pues sí, pónganse así, bastantito gel de aloe y con su crema de noche, porque recuerden que es en la noche. También esta mascarilla, te puedes dejar puntitos, no todas, puntitos en donde, híjole, tengo una reunión y me salió el granito tradicionero. Bueno, pues te pones en la noche, te quedas con un poquito así y al otro día, ¿qué crees? Desaparece. Desaparece, como si no hubiera sucedido nada, ¿vale? Ya no queremos niños traumados por el acné, por favor, ayúdenlos con estos faciales. Vayan, hablen, digan, porque hay muchos, en verdad, muchos jóvenes que tienen problemas por el acné. Y esto nos ayuda demasiado, les ayuda a limpiar su piel, les ayuda a hidratar, pero igual, también, una limpiecita y, pues, bajarle a la chatarra. Tomen agua, por favor, porque, pues, se ponen las cremas y se toman los productos y no toman agua. O no comen verduras, no comen frutas, comen excesos de azúcares, de harina. Y todo eso les va oxidando su piel también. Entonces, mejor hay que ser un poquito más congruentes. Tomar agüita, comer sano, comer verduras, combinado con metropatiales, con la nutrición interna. Y van a ver qué resultados tan espectaculares. Y, bueno, pues, miren, vamos a poner la factor solar 30, ¿ok? Miren. En toda esta partecita, para proteger del sol, del polvo, de la contaminación, de todo, todo lo que hay allá afuera. Vamos a ayudarle a su piel. También, pues, Mirna pasa por quimioterapia. La piel se maltrata demasiado. Ajá, se afecta mucho. Y, pues, con esto y con la nutrición van a ver el resultado que ella va a ir teniendo. Va a ir teniendo unos cambios increíbles. Y, pues, ya después les estaremos dando la buena noticia que ella venció el cáncer porque está haciendo cambios de hábitos alimenticios. Mirna, me dice, ella tiene su propio, este, invernadero, ¿verdad, Mirna? Este, su huerto. Su huerto. Tiene su huerto, dice, porque tengo que aprender a comer sano. Tengo que aprender a comer saludable. Ajá. Ahora dice, puras cosas verdes, puro sano. Ajá. Y yo te invito a ti, que estás diéndome, que te des la oportunidad de hacer los cambios ahorita. Que no esperes a estar con Mirna. Que no esperes a tener un caso a ti para hacer los cambios. ¿Vale? Date la oportunidad. Es mejor estar bien. Es mejor prevenir. Ajá. Y hacer los grandes cambios. Hacer esos cambios que tú requieres. Ese es el objetivo del reto, muchachos. Es de formar una disciplina. O sea, el objetivo del reto es, no crean que es bajar de peso y ya. No, muchachos. El objetivo es formar un estilo de vida diferente. Un estilo de vida saludable. Ahora, a los chicos, a los jóvenes, a los de la escuela, les están dejando estudios a mi hija, tiene 11 años, ve en texto. Y ayer le dejaron una investigación de todo lo que nosotros hemos aprendido aquí en el Valarque. Es cómo prevenir el cáncer, cómo prevenir los infartos, cómo prevenir la obesidad. Y por qué creen que en la escuela están dejando eso. Porque se están dando cuenta que está rebasando ya la sociedad, esos límites. Y pues, tenemos que hacer cambios. Y lo ideal de este reto es eso. Hacer esos cambios de hábitos a ejercicios, pero tener un estilo de vida. Yo, para mí, este reto no es 21 días, no es 20 retos. Es para toda la vida. No sé para ti, pero para mí es para toda la vida. Una, porque te sientes espectacular. ¿A poco no somos vanidosos y vanidosas y nos gusta que nos digan que nos vemos más jóvenes? Otra, que te sientas diferente, que te sientas más ágil. Fíjense que yo no hacía ejercicio. No hacía nada, nada de ejercicio. Y a mí los retos me hicieron enseñar a hacer ejercicio. Me meto ahora, pongo el Zoom o el Face, cualquiera de las dos, y me pongo a hacer el ejercicio. Ahora no puedo salir de casa sin hacer el ejercicio, porque algo me pide que yo haga ejercicio. Y esto me vino a enseñar a hacer el ejercicio, el reto. Era lo que me faltaba, disciplinarme también en la alimentación. Entonces, yo te invito a que no lo veas como 21 días, no lo veas como 20 retos, lo veas para toda la vida. Y no solo para ti, trata de unir a tu familia, a tu esposito, a tu esposita. Hazles un facial, coménselos por el facial. Dile, esposito, te voy a contenir. Te voy a dar un masajito bien rico, esposita, te voy a dar un masajito y te voy a contenir. Y ya de ahí van a ver que te van a enamorar de los productos de nutrición. Ajá, miren cómo está quedando su piel. Vean qué hidratada, porque eso lo que hace, humecta, hidrata. No es grasosa, no es ese tipo de cremas de, dice nuestra presidenta de Tarrito, que nada más tapa nuestra piel, que nada más está afectando más nuestra piel y la está contaminando. Estas son especiales que van hidratando y al momento sientes la hidratación. Al momento viene el cambio. No necesitan hacerse pies sociales para ver un resultado. No, con uno ven el resultado. Claro, tienes que continuar, ¿qué? Cuidándote tu piel. Porque todos los días nos exponemos al polvo, a la contaminación y a todo lo que hay allá afuera, nos exponemos todos los días. Entonces, miren, ¿qué tal? ¿Cómo quedó? A ver. ¿Qué tal? Mirna, compártanos su experiencia del facial. Ya, pues, es que es que es que es que es una presa en la cara. Si yo no lo he dicho, es que no se puede ser muy hidratada. ¿Eh? Sí. Sí, siempre la pide, normalmente la pido por tirada, seca. Y en este momento, no, aparte se ve, sí, se ve más hidratada. Ya vieron cómo al momento, ven, miren, efectivamente le blanqueó todo. Si se dan cuenta, al principio tenía muy, muy manchado, tenía muchas manchitas. Y miren, les blanqueó, le blanqueó su piel, le hidrató. Miren, está sorprendida. Su línea de expresión, miren cómo cuando llegó, se le veían bien marcadas. Y miren, ahorita, esos cambios. Ah, ya ven, le quité como 10 años a Mirna. Así es que, si se lo sigue haciendo, imagínense cuántos años más no le voy a quitar, ¿vale? Así es que, yo te invito a que hagas esto en tu club de nutrición, hagas las fiestas de spa, vayas y promueva los productos, ayudes a los chicos con acné, pero sobre todo y lo más importante, ayúdate, ayúdate tú. Porque tú eres la que va a decir, en verdad, empieces a tocar, miren, toque mi piel, Mirna, a ver cómo se siente. Muy suave. Muy suave, sí. Ay, gracias, ya ven, hasta mí no me te apodan. Dale, chicos. Así es que, bueno, no sé qué tiempo tengan. Y pasamos a preguntas. Todavía tenemos 10 minutos. ¿Quieren que pasemos ya preguntas o continúo? Miren, tómense un conchecito también, esténse hidratando constantemente, hidrátense. Colágeno, ponche. Ceres, etiquetes, en sí, todos los días, todos los días. Aparte porque hacemos ejercicio, todos los que están ahí igual, hay que seguir hidratando. Y eso también nos va a poner más jóvenes, nos va a poner más bellos y más bellas. ¿Por qué? Porque el cuerpo por dentro está bien hidratado y funciona de mejor manera. Y, pues, bueno, si nos hacemos esto, esto es espectacular. Así es que, nada más algo que les quiero recordar. En la noche, por favor, no se dejen de hacer su facial en la noche. Ajá. En la nochecita, se le hacen su limpieza, su tónico, su cremita, quien guste, puede revolverla con gel, quien no, nada más a ti. Aquí, el de sus ojitos, su crema humectante y también el serum. Ese va por la mañana y va por la noche, el serum, líneas de expresión. En la noche nuestra piel está descansando, está sin maquillaje, está sin ninguna contaminación, sin nada. Entonces, está absorbiendo, está descansando. Por eso es bien importante que no te vayas a la cama con maquillaje, porque eso te va a lastimar y te va a envejecer aparte. Y no queremos que envejezcan, ¿verdad? Queremos rejuvenecer. Así es que es bien importante que en la noche te laves. Así llegues cansada, llegues en la madrugada, lo primero que tienes que hacer es directo irte a lavar tu piel, ¿sale? Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, que te pueda ayudarlo en algo. Bueno, abrí su micrófono, chicas, chicos. Si tienen alguna duda. Sí, hay algunas preguntas en el chat. Ok. Me dicen que, ¿por qué con agua caliente no? Porque el agua caliente te envejece tu piel. Te la... Un ejemplo, la deshidratas. ¿Qué pasa cuando algo duro le pones agua así caliente, directa, rápido? Se deshace un hielo. Te pones agua y se deshace. Entonces, la agua caliente lo único que va a hacer es maltratar tu piel. Ajá. Y la agua fría la va reafirmando. Va ayudando a que tu piel se vaya hidratando mucho mejor. Entonces, la agua caliente, por eso no es recomendable. Porque va haciendo que tu piel vaya envejeciendo. La va lastimando. No sé si sí responde. Ah, ¿ya la respondió? Ah, ok. Me dicen que uno se lo pusieron y les salió más granitos. ¿Por qué? Porque eso mismo te va sacando, te va expulsando la toxina. No te lo debes de dejar de poner. Algo también bien importante. Probablemente traigas un problema digestivo. Y como abrimos foros, lógico que recuerden que toda la toxina, toda la suciedad se expulsa por la piel. Entonces, no es tanto el facial, sino es que abrimos foros y estaba ahí retenido todo eso. Entonces, traen un problema de hígado, un problema digestivo. Pues yo te recomiendo que te hagas una limpieza digestiva y que no dejes de usar los faciales. Y en la noche utiliza el gel de aloe. Al otro día te prometo que ya no vas a tener nada de esos granitos. Pero bien importante, hazte una limpieza digestiva. Porque lo que te sacó toda la toxina, toda la suciedad que tú traes aquí, la refleja en tu piel. Mira, no es recomendable, me preguntan que si solamente pueden utilizar la mascarilla. ¿Por qué no es recomendable la pura mascarilla? Porque recuerden que les estoy explicando que primero abrimos foros, sacamos células muertas, ven cómo quedó el agua, toda la toxina. Si tú te pones nada más así la pura mascarilla encima, pues estás poniéndola encima de algo que está justo. O sea, nada más la estás echando así encima, no estás limpiando, no estás sacando la suciedad para poder ahora sí que se absorba bien la mascarilla y pueda expulsar bien toda esa suciedad que traemos en la piel y todas esas manchitas. Entonces, es como, te pongo un ejemplo, que si no te bañaras y te maquillaras y haciendo bien todos los días, todos los días, pues te quedas incómodo, y tarde o temprano, pues te va a hacer mal. Entonces, esta no te va a hacer daño, pero es como ponértela encima de una capa de polvo. ¿Tiene nada? ¿Alguien más tendrá otra pregunta? Yo te recomiendo al que me dijo de la mascarilla que por lo menos utilices el básico, por lo menos el básico, ajá, el limpiador, el tónico y entonces sí, te puedes poner la mascarilla, ¿sale? ¿Por qué? Porque este ya abrió foro, ya sacó esa suciedad, esas toxinas y todas esas células muertas y ahora sí vas a tener un buen resultado. Yo no quiero que después digas, es que esa mascarilla no funciona. No, lo que pasa es que no te la pusiste correctamente, no la puedes poner encima de las células muertas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No. ¿Ya acabamos, Ale? Muy bien, parece ser que no tenemos más preguntas. Muy bien, amigas, amigos, muchísimas gracias por conectar. Gracias por ver el video. Gracias.